Bienvenidos a todos, Shalom. Saludos a las comunidades Rastafari Unidos. Vemos aquí, hoy es viernes octubre 20, 2017, son las 10.03 minutos AM, 10.03 por la mañana. Y habla Rastanoso Teferi, reportando para la Sociedad, León de la Tribu de Juda, de su Majestad Imperial, Jalí Selassie I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos. Ahora hablemos del hombre natural. En particular esto es en relación a nuestra voluntad, que es no nuestra, pero de él quien nos ha llamado a servir, a quien servimos. Entonces, nos llamó Jalí Selassie I, y nos dio indicación que sirviéramos a Cristo Jesús. Entonces, esto no es algo que nosotros habíamos deseado, porque estábamos en contra de Jesucristo, cristianismo, religión, catolicismo, pero por hecho de que habíamos nosotros aceptado a Jalí Selassie I por Dios nuestro. Así es de que cuando las cosas se veían claras, que en Cristo Jesús debíamos creer, pues no quedó ninguna alternativa más que darle la oportunidad, no porque haya sido lo que queríamos, no porque lo entendíamos, no porque comprendíamos, no porque lo sabíamos ser correcto, no porque, no por nada que tenga que ver conmigo mismo, sino por el simple hecho que la persona que declaré yo ser mi autoridad lo requería de mí. Eso fue suficiente. No tuve que complicar mi persona o mi pensamiento con, pues no entiendo la Biblia, no sé por qué, no me gusta, no lo mezclé con sentidos, sentimientos y emociones, más aunque había fuerte resistencia dentro de mí, pues no quedó de otra más que obedecer al quien yo había proclamado ser, al menos Dios mío. Entonces, esto es muy sencillo, el hombre natural contra el hombre espiritual. El Rastaman debe de ser espiritual y debe de eliminar lo natural, porque comiendo Aital, comiendo fruta y verdura y trabajando la tierra, no es suficiente. Disculpen, pero no lo es. Entonces, vivirán una vida útil y feliz, al extenso que se les permita, pero no son de heredar las cosas que son eternas, porque las cosas naturales pasan y desvanecen al pasar el tiempo, pero la palabra de Dios permanece eternamente. Y esto es algo muy en serio. Ahora, ¿a qué extenso se va a cumplir esta palabra que comunico? Esto es para las futuras generaciones, esto es para los jóvenes, porque los ancianos han vivido su vida, han sacrificado lo que han podido dar y nosotros hemos recibido de ellos lo que hemos podido obtener. Y lo que ellos hicieron falta en no poder entregarnos, eso es lo que Dios nos proporciona siempre. Así es de que entendemos que todo Rastaman está a diferente nivel, en diferente situación, y amamos a todos y respetamos a todos que al caos todos servimos el ultimado propósito de nuestro Creador, que es bueno y el resultado es perfecto. Así es de que, si pueden entender, es para ustedes, si no lo pueden entender, no creo yo que sean afectados por las palabras, porque pues solo Dios Todopoderoso sabe cómo juzga, pero no deja de ser importante que comunique el mensaje para aquellos quienes sí lo puedan recibir. Entonces, les repito, no es decir que porque si un élder o un anciano no recibe Cristo Jesús y las Sagradas Escrituras, esto no automáticamente significa que nuestro compañero hermano va a ser condenado al infierno, por ejemplo. Yo no sé cómo juzga a Dios, pero sé que requiere de mí que hable las palabras que Él me ha mandado a comunicar y son las mismas que han sido escritas desde mucho antes que yo naciera en la tierra, así como en el cielo. Entonces, que se sepa eso, una advertencia que no lo tomen por ese lado, de que nos creemos con la autoridad de decir quién es y quién no es, pero sí traemos al frente la evidencia para que aquellos quienes puedan comprender o escuchar tengan la habilidad de discernir al nivel que se les ha permitido como individuo. Ahora, veamos aquí el nombre natural, las cosas naturales, va a ser el tema y esto es en particular lo que queremos decir es que Rastafari tiene que aceptar las Sagradas Escrituras y tiene que aceptar a Jesús Cristo. Es completamente, absolutamente necesario. Entonces, hagan de cuenta que es como el padre, un padre que tiene un hijo favorito. es muy difícil aceptar el hecho de que no todos somos iguales y las cosas no siempre parecen ser justas. Pero el quien juzga todo y toda cosa es justo. Así es de que nuestra malinterpretación de lo que es justicia no debe de afectarnos. Por ejemplo, si Dios Todopoderoso eligió a Jesús Cristo como su hijo favorito y solamente a través de él podemos entrar a su reino, pues es lo que es. Sabemos que uno se siente porque, pues, que necesidad del favorismo pero en este caso se justifica porque él es perfecto y justo y nos hace un bien Jesús Cristo de vez de un mal. Entonces, se justifica el favorismo hacia él porque su su comportamiento es aquel que es un sacrificio completo a nuestro beneficio y por eso el Padre lo ama. No porque porque lo favorece injustamente sino porque favorece su justicia que nos ofrece a nosotros y sabe que a través de él tenemos la oportunidad de del perdón del Todopoderoso por el mismo sacrificio que Jesús Cristo ha hecho. Ahora nosotros debemos igual sacrificar nuestra nuestra nuestro egoísmo nuestros o sea todo lo que nos nos detiene de seguir adelante. Vean aquí que escucho mucho en el radio un pastor que dice oh que hasta que venga el que nos detiene el que nos el que nos el que nos detiene y él piensa que se refiere al anticristo pero al anticristo hay muchos entonces cuando algo dentro de nosotros nos detiene de seguir adelante en el camino que es declarado por Jaili Selassie primero el camino ejemplar Jesús Cristo pasándonos a las sagradas escrituras cuando uno mismo se detiene de continuar en ese camino entonces uno disculpen por eso bueno perdimos la concentración un poco a ver la vida ejemplar que ha elegido Jaili Selassie primero la ha declarado muy claramente desde el tiempo que desde cuando Jesús Cristo nació de la Virgen María desde ese entonces vivió una vida ejemplar y continúa y después finaliza diciendo esto es lo que me hace querer seguir a Jesucristo muy claro pudo haber escogido cualquier otro nombre se pudo haber escogido el mismo pero nos enseñó que el camino de una vida saludable y pacífica es Jesús Cristo ahora nos vamos a desviar un poco aquí pero porque es importante aceptar que Jesús Cristo nació de una Virgen María o de la Virgen María porque debemos de aceptar que va a haber circunstancias en esta vida en la cual la fuerza del hombre natural va a ser habitada y va a ser hecha menos y hay situaciones en donde uno debe de poner su ultimada fe en un mundo que no es este debemos saber que tenemos la oportunidad de abrir las puertas hacia un reino hacia una dimensión se podría decir otro plano otro universo otro mundo en donde las leyes no aplican como las aplican en el mundo natural es decir en este mundo lo que es natural es constante en que obedece las leyes de la creación pero si nos basamos a eso no tenemos oportunidad de superar ciertos obstáculos no tenemos ni siquiera una chanza de sobresalir en una dificultad no tenemos oportunidad de ser victoriosos o recibir triunfo ante un mundo injusto y no hay no hay misericordia no hay como se podría decir en este mundo las cosas son juzgadas a un nivel con mucho rigor mucha violencia y muy fuerte castigo y nada puede librarnos del yugo de esa experiencia basándonos a las cosas naturales cuando aceptemos que Jesús nació de una virgen eso quebra todo concepto y barrera del mundo natural porque en el mundo natural una mujer no puede dar luz o no puede ser embarazada al menos que tenga relaciones sexuales pero cuando abrimos la puerta a través de la fe a un mundo en donde las imposibilidades del mundo natural se demuestran ser posibles donde no hay leyes que nos limiten a obtener la optimada justicia a través de la bondad de ese mundo que es más elevado que este en el cual habitamos cuando no hay otra salida más que poner nuestra confianza y fe en las cosas no vistas y creer que es posible lo que no es posible en el mundo natural entonces solamente bajo esas circunstancias tenemos la oportunidad de superar nuestro presente obstáculo o superar la presente dificultad la presente miseria y somos recibidos con pues alivio y comodidad para el futuro y que la justa causa aunque pueda tomar tiempo la paciencia trabaja fe pero eventualmente prevalecerá la causa que es buena y esto es necesario porque por ejemplo si Jalí Selassie primero fuera un hombre natural el momento que Benito Mussolini y fascista Italia con el ejército más avanzado en ese tiempo cuando invadieron estas fuerzas extranjeras el imperio etíope eso un hombre natural hubiera sido derrotado de inmediatamente porque las leyes de este mundo indican que no había posibilidad de que el ejército etíope superara pues esa esa desventaja pero porque Jalí Selassie primero es un hombre espiritual y viene en el nombre del Señor Jesucristo basado en las sagradas escrituras demostró a todos nosotros que la justa causa cuando está conectada con la fe adecuada pues eventualmente prevalecerá si no hubiera tenido el amor de Dios si yo no hubiera tenido el amor de Dios no creo que hubiera actuado en la forma en la cual lo hice estas son palabras de Jalí Selassie primero y cual es el amor de Dios Jalí Selassie primero nos ha dicho que desde una edad pequeña desde los tiempos tempranos en su vida se le enseñó a respetar la Biblia su buen mensaje y por su parte por su misma experiencia personal él puede decir que el amor por la Biblia por la palabra solamente ha aumentado ha incrementado al pasar los años al pasar el tiempo ahí Jalí Selassie primero nos declara su amor su amor por la palabra y nos ha demostrado que Jesucristo por eso lo sigue porque en él tenemos la oportunidad del perdón del Todopoderoso entonces este amor que no puede ser sondeado a través de una serie de preguntas y respuestas por y el hombre y la alma del hombre no puede sentir o vivir por experiencia un sentir más un sentir más de más enriquecimiento como resultado o sea todo esto para decir que la palabra ha demostrado serse hecha carne manifestada en Jesús Cristo y en él el Padre está bien satisfecho y este es el mismo amor que ha demostrado Jalí Selassie tener por la misma palabra él mismo siendo esa palabra hecha carne o encarnada para nosotros entregándose el creador el creador y entrando en este mundo lleno de leyes para demostrarnos que con él las podemos superar o sea a través de la ley morimos pero en él vivimos ahora no malinterpreten eso también o sea también es importante comer fruta y verdura o sea comer lo que es bueno y comer natural y hacer comportamientos naturales positivos y toda esa cosa pero o sea no nos podemos limitar a eso porque el alma es eterna y lo natural pues pierde su ventaja cuando se tratan de las cosas más elevadas entonces el hombre natural el rastaman debe de de entrar al pues a lo espiritual es absolutamente necesario de hecho nos vamos a dirigir a los profetas Malakai permítanos encontrar la escritura carga es el primer capítulo verso 1 carga de la palabra de Jehová contra Israel por mano de Malaquías yo os he amado dice Jehová y dijiste en que nos amaste no eres aú hermano de Jacob dice Jehová y amé a Jacob y a Esaú ahorresí y torné sus montes en asolamiento y su posesión para los chacales del desierto entonces si hay favorismo en Jehová Dios a Jacob amó y a Esaú odió hay que no ser como Esaú hombre natural debemos de ser como Jacob hombre espiritual ahora las cosas naturales incluso las cosas espirituales le pertenecían a Esaú pero las aborreció él ¿por qué? porque aborreció a Dios porque las las dejó ir por substancia natural por comida por por canto y rito natural por o sea es decir como de humano pero el alma y el espíritu puede hacer canto y rito que es extraterrestre que no es de este plano pues que es sobrenatural y espiritual entonces Esaú primero aborreció las cosas de Dios y Jacob las tomó a la fuerza así es de que tengan pues el valor de tomar las cosas a la fuerza de hecho esto me recuerda de de como se dice del discurso ante la asamblea general de las naciones unidas por parte de Jalí Zelasi primero 1963 Nueva York Estados Unidos donde dice la la Persebas como como diría a ver vamos a buscar los apuntes lo bueno que tenemos esta libreta a mero arriba de de nuestros cuadernos aquí la pueden ver porque la tenemos ahí porque no hace tanto repasamos esto y dice a ver a ver a ver de hecho voy a empezar aquí dice en este cuerpo es consagrado el principio de seguridad colectiva y hay que ver esto por nuestra parte el cuerpo de Cristo Jesús es hecho aparte es separado es decir consagrado hecho santo el principio de seguridad colectiva hemos hablado a un cierto extento acerca de eso el Arbut a ver cual yo sin éxito aquí el Arbut otra vez invoque en Geniva Genibra aquí en esta asamblea general los primogénitos nacidos de arriba descansa la mejor posiblemente la última esperanza para la pacífica supervivencia de la humanidad en 1936 yo declaré que no era el pacto de la liga que estaba al riesgo o al juego sino la moraleja internacional el moral internacional el compromiso que dije entonces tiene poco valor si la voluntad para mantener mantenerlos falta el estatuto de las Naciones Unidas se expresa las más noble desesperaciones del hombre la aplicación de fuerza en el asentamiento de disputa entre estados la aseguranza de derechos humanos y libertades fundamentales para todos sin la distinción a raza sexo lengua o religión el cuidar a salvo y aquí es donde donde gustaríamos dar referencia al pensamiento nuestro dice el cuidar a salvo la paz internacional y seguridad pero estas también como fueron las frases del pacto son solo palabras su valor depende completamente en nuestra voluntad para observarlas y honrarlas y darles contenido y significancia aquí es disculpen esta es la mera referencia que buscaba la preservación de paz y el gobernate de las básicas libertades y de derechos del hombre requieren valor y eterna vigilancia valor para hablar y actuar y si lo es necesario sufrir y morir por verdad y justicia eterna vigilancia que la menor transgresión de la moralidad internacional no debería seguir no detectada y sin remedio ahora bueno dice estas lecciones deben ser aprendidas de nuevo por cada siguiente generación y esa generación es afortunada ciertamente que aprende de otra y no su propia amarga experiencia ahora eterna vigilancia cuando dice que rubines que guardan el pacto que guardan el arca o sea están a la guarda del árbol de la vida que están a la guarda del arca del pacto que defienden guardan y preservan lo que es eterno la palabra que cuidan que están vigilando y que la mantienen Jacob era uno que estaba a la vanguardia estaba vigilando eternamente que ni la más mínima transgresión de esa ley pasara sin que fuera cumplida y cuando Esaú la rechazaba Jacob se ponía pues de pie y ponía en acción el vigilar la palabra en otras como lo podría decir sería cuando Jacob vio que Esaú era dispuesto a dejar ir algo de gran valor como la primogenitura por comida aital Jacob tomó la oportunidad para arrebatársela cuidándola porque alguien más la había despreciado y él la amó y hizo lo necesario para arrebatarla de él quien la rechazó y al rechazar la primogenitura rechazó a Dios Esaú y Esaú es rechazado por Dios siendo el hombre natural entonces arrebatemos la verdad y defendemosla para que no pase para que no se vaya sin detectar la más mínima transgresión de lo que es la voluntad de Jehová Dios y vean que esto no tiene que ver con comportamiento necesariamente basado a ritos prácticas y tradiciones y costumbres esto es algo que pues uno no puede explicarlo porque tiene que ver con integridad con sinceridad y con con verdad ultimada del ser quien la quien la demuestra por ejemplo cuando Jacob obtiene de Esaú le arrebata la segunda bendición Esaú empieza a llorar y empieza a hacer escándalo según él arrepintiéndose pero no lo que sucediera de que Esaú estaba molesto porque no iba a tomar ventaja no iba a ventajar naturalmente de la bendición y de la primogenitura por cual razón las dejó ir esto no significa que él realmente estaba en vigilancia de la integridad que se requiere para permanecer pues completos en el corazón y alma y mente con en línea con lo que Dios requiere de nosotros pero si lloraba 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 pero no pero porque perdía ventaja perdía la ventaja natural no porque le importaba y no porque era sincero en sus en sus llantos ahora poco después o bueno no podemos decir poco después pero al pasar el tiempo esaú se casa con mujeres que no se debe de casar con ellas que cambió nada cambió se demostró que esas lágrimas solamente eran un berrinche eran un escándalo para para demostrar que que pues tenía un coraje por haber perdido pues ventaja natural pero no tenía y no demostró ninguna indicación de que en verdad había cambio en él y esto es esto es esto nos lleva al punto que pues que queremos hacer porque las cosas naturales son constantes y permanecen pero nosotros no somos hechos para permanecer nosotros somos hechos para ser transformados para ser trasladados para ser traducidos a nuestra naturaleza y la naturaleza de la que hablamos es desafortunado que tenemos que usar la palabra naturaleza pero es nuestra naturaleza divina la divinidad es hacia donde nos dirigimos y no divinidad en este plano pero el hecho de que somos eternos no somos para vivir aquí para siempre porque el cuerpo natural al pasar el tiempo se gasta y pasa pero nosotros somos de un plano donde el tiempo no existe es decir somos para siempre como lo hemos sido lo somos y lo seremos entonces cuando no debemos de quedarnos pegados a esta idea de que somos naturales de que somos de que somos de la tierra o sea parte de nosotros ha sido formada de la tierra pero no es donde pertenecemos porque entonces allí es donde nos vamos a quedar y las cosas de este plano natural son constantes los ríos fluyen hacia donde fluyen al menos que haya interferencia de la naturaleza divina que tiene opción de actuar como como desea hacerlo es decir que no haya interferencia del hombre natural pero que ejerce aspecto divino de que tiene control de la creación al menos que esto suceda los ríos fluyen hacia donde deben fluir las lluvias vienen cuando deben venir los vientos pues soplan como lo acostumbran ser el sol amanece la luna sale al escurecer en sus ciclos en sus patrones como indicados a ella todo va y viene como es indicado y requerido de ellos por las leyes que gobiernan este universo el hombre es el único que tiene la habilidad de pensar por sí mismo y ir en contra de lo que es natural pero así como lo hacemos por mal también lo podemos hacer por bien y también podemos conectar pues el plano superior en donde las leyes estas no existen porque entonces la relación entre el creador y su creación se convierte en una relación personal de padre a hijo y entonces las leyes se puede uno las puede sobrepasar es decir uno las puede el creador las no las olvida pero como que se voltea la cara y causa que ciertas cosas no posibles en este mundo sean posibles por nuestro beneficio que al cabo él ama a sus hijos más que a su creación me atrevo a decirlo la creación no es más que es como si uno que un padre que pues está trabajando el trabajo es el trabajo pero sus hijos son sus hijos lo que el hombre crea en su trabajo pues lo quiere mucho y le tiene un cierto sentido de amor pero pero a sus hijos que ha creado que son sus hijos pues obviamente los va a querer mucho más que cualquier otra cosa que sus manos hayan creado y esto que ama él más el padre es lo que ha creado sin haberlo creado porque quien lo creó más quien creó todas cosas y a esa raíz debemos de apegarnos en el nivel personal pues para pues tener ventaja super natural entonces lo natural permanece ahora la dificultad es de que el hombre no cambia el hombre natural no cambia porque no creen milagros no creen la vida milagrosa esto es desafortunado pero es lo que es ahora porque la dureza de corazón del hombre o la dureza de pensar del hombre o el hombre aferrado a su manera porque es tan constante porque es tan duro cambiar cuando el hombre acepta y es convencido de una cierta naturaleza limitándolo a su habilidad y quitándole robándole la habilidad de superar el ambiente y la experiencia natural y ejercer su habilidad del cambio porque porque esto casi no porque el hombre casi no cambia porque es tan difícil cambiar porque la gente es como eso y nunca nunca se ve pues a progreso pues en parte porque hemos caído víctimas a esta idea de que así soy yo naturalmente pues si pero puedes creer en tu divinidad que también es parte de tu naturaleza y si ejerces ese lado de tu ser si puedes cambiar pero porque muchos pues no podemos y la razón es porque Dios es constante y a su imagen y en su semejanza somos creados así es de que el creador nosotros reflejamos aspectos y características que son de nuestro Dios todopoderoso y como Dios es siempre de la misma forma y no cambia como es terco y aferrado y como es duro de pensamiento como es duro de corazón él siempre es igual no cambia y esto nosotros como humanos para que vean al exento de la semejanza y la imagen en la cual nos ha creado nosotros también somos iguales tenemos esa parte de la naturaleza que es nuestra divinidad que es un reflejo de nuestro creador y él no cambia su palabra es constante él siempre es el mismo él siempre es es como es nunca nunca cambia igual nosotros y por eso es tan difícil cambiar pero tenemos la habilidad del arrepentimiento y no ser conformados con este siglo este mundo sino ser transformados y eso es lo que se requiere sacrificarse uno mismo sacrifiquense rastas olvídense de por qué la biblia es todo porque jesús cristo el otro olvídense lo que ustedes quieran creer lo que ustedes sienten olviden sus emociones olviden sus prejuicios olviden todo lo que son ustedes como nosotros lo hemos hecho y acepten que la biblia es el punto de reunión para rastafari y jesús cristo es la vida ejemplar porque esto es lo que ha declarado jalis el asil primero rastafari y sacrificense porque si lo aceptamos por ejemplo yo no me gustó la idea no quería hacerlo pero dije pues que me queda yo dije que jalis el asil primero es dios él dice que la biblia debo estudiarla y debo de aceptar jesús cristo no entiendo no quiero entender me da coraje me enojo pero pues que voy a hacer lo acepté y empecé a estudiar la biblia que demostré demostré que fui capaz de él me dio la habilidad de ser capaz de cambiar y sacrifiqué pues mi persona mi pensar mis sentimientos emociones mi manera de ser y pues dije pues pues lo o sea lo sacrifiqué y me entregué a la voluntad que él deseaba en nosotros y que causó esto esto enseñó que amé a dios porque porque me hice a mí a un lado y acepté lo que dios ama lo que jalis el asil primero nos ha declarado que es su amor el amor por la biblia de jalis el asil primero y aumentó solamente aumenta al pasar el tiempo entonces la biblia es la palabra de dios y la palabra de dios es manifestada en carne en la persona de jesús cristo y pues cuando obedecimos este cargo este mandamiento pues entonces amamos a dios porque aceptamos no porque hicimos ningún cambio no necesariamente no porque no no porque nos portamos más bien o ejercimos conducta más adecuada no porque seguimos ritos no porque guardamos shabbat no porque porque comimos hay tal no porque dejamos crecer el cabello no porque nada de esto solamente porque aceptamos la voluntad de él quien quien es a quien debemos seguir o sea fue muy sencillo y todo empezó a cambiar de ese punto en adelante así es de que Rastafari no se ocupa preocupar por economía no se ocupa preocupar por por Babilonia no se ocupa todo eso es distracción lo que ocupa hacer el Rastafari es abrir su Biblia y empezar a estudiar y pidan que el Espíritu Santo los guíe y que sean recibidos del Espíritu Santo para poder recibir a Cristo Jesús y eso cambiará todo porque Dios no nos pidió hacer nada el hombre se aumenta de orgullo y es una falsedad que el Rastaman o cualquier tipo en este mundo piense o se imagine burlándose del Creador y de él mismo pretendiendo que Dios requiere algo de mí requiere algo de ti requiere algo de nosotros como si nosotros fuéramos gran cosa quien da vida y quien la puede quitar Dios Todopoderoso solamente entonces esta idea de que nosotros tenemos que cambiar el mundo tenemos que convencer o sea si hay cosas que debemos de hacer pero todo en su orden apropiado lo que intento decir es que lo primero y principal es aceptar su voluntad y su voluntad es que amemos la Biblia la estudiamos aprendamos y recibamos a Cristo Jesús todo lo demás será agregado a nosotros automáticamente a su tiempo pero nosotros nos aferramos a que a que tenemos que juntar dinero para que para construir que para edificar que para todo eso hay suficientes preocupaciones que trae el día para para pues presionarnos con con cosas que Dios tiene en su poder y el controla y el tiene todo eso preparado lo que ocupamos hacer es estudiar la Biblia y recibir a Cristo Jesús y crean que pero pues ocupan fe para se ocupa fe para creer las cosas que no se ven pero les aseguro que haciendo eso estudiando la Biblia y recibiendo a Cristo Jesús que es una cosa y la misma todo cambiará todo cambiará poco a poco uno no ocupa hacer nada porque uno no tiene la responsabilidad que nosotros queremos pues poner sobre nosotros mismos el mundo está perfecto como está porque es la oportunidad perfecta para que hagan el cambio como individuos el cambio colectivo inicia con el cambio independiente del individuo Dios no está perdido y no está no ha perdido control de su creación uno quiere controlar su creación y no puede ni siquiera hacer el cambio para hacer la voluntad de él quien controla todas las cosas espero que nos hayamos expresado más o menos pero no se presionen con cosas que no importan si queremos cambiar esas cosas que importan que son grandísimas tenemos que cambiar primero nuestro nuestros humildes principios es tan sencillo como eso y eso hará movimientos en el mundo más o sea vamos a mover más grandes obstáculos con cambiar a uno mismo primero y por resultado va a cambiar todo lo que nos rodea nuestros amigos familia casa comunidad y entonces todo lo demás va a continuar en ese mismo en ese mismo camino del cambio pero empieza con uno mismo ahora vamos a finalizar con una historia de Esaú y Jacob aunque queríamos leer mucho de Jacob y Esaú pero quizás en otra presentación ya se alargó esta pero finalizamos contando una historia de los rabinos no importa si es verdad o no se dice que Jacob estaba acostumbrado a los milagros se dice que cuando Jacob se acercaba al mar Bermejo al mar rojo que ni siquiera se quitaba los calcetines o las sandalias porque tan confiado era él que el agua partía se partía que el océano se partía o el mar Bermejo se partía así como en el tiempo de Moisés cuando pasaron por el mar Bermejo entonces no es importante si es verdad la historia o no o sea el punto no deja de ser cierto o sea en otras palabras Jacob estaba muy acostumbrado a los milagros milagros sobre el mundo natural era algo constante para él cuando él se acercaba al mar Bermejo el mar se partía para abrir camino a él tanto tanto o al exento que Jacob no se ocupaba ni quitar las sandalias porque él sabía que no se iban a mojar pero cuando se iba a encontrar con Esaú Jacob espantado o sea con un miedo un temor haciendo preparaciones haciendo regalos buscando o sea asegurándose o sea dividiendo a su gente para que por si acaso que Saúl los atacaba que hubieran dos bandas enviándole regalos diciéndole oh mi señor o sea no quiero ir en detalle pero el punto es de que Jacob estaba o sea en temor de encontrarse con 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 Esaú y empezaba a hacer preparaciones regalos regalos que le iba a enviar los presentes que le iba a enviar los los pasaba por su misma mano o sea eligiendo y asegurándose que solamente le enviaran lo mejor partiendo a su pueblo para asegurarse que si había una batalla pues que que hubiera oportunidad de que pues la segunda banda siguiera con vida comportándose bien amable y bien o sea bien humilde ante Saúl sí mi señor o sea nomás permíteme le enviamos ir aquí todos estos regalos porque pues para usted o sea bien o sea que a qué va todo esto y qué importa lo que digo la creación Jacob estaba sobre ella si iba a pasar por la mar la mar se partía en medio abriendo camino ahora yo voy a agregar por ejemplo no sé si había hambre que cayera pan del cielo si había sed que la piedra se abriera al cargo o al mandamiento del del sadic o del justo del santo y agua que saliera de la piedra si o sea si había necesidad de transportación le hablo al animal y el animal se hace humilde frente a mí se postra y permite que yo lo que pues que yo lo monte o sea el punto que quiero hacer es que el hombre espiritual sobre la naturaleza no tiene conflicto porque la domina pero cuando se trata de la naturaleza divina jacob estaba espantadísimo espantado en terror ¿por qué? porque el hombre no cambia y porque esaú siempre será esaú porque esaú es natural y él nunca cambia él siempre va a ser el mismo y esto es algo que puede causar temor porque es la verdad uno le puede decir al sol que se espere para que brille un poco más tiempo para acabar la tarea del día y él solo obedece cuando uno está en ese nivel uno puede decirle a una estrellita que venga y te alusca en un lugar donde lo necesitas cuando lo necesites y después que se marche a su lugar cosa fácil uno puede hacer que las aves pues naveguen bajo en el aire para que uno la atrape y le puede pedir que se entregue para hacer un alimento en tiempo de necesidad cosa fácil no hay problema pero que pero cambiar a una persona olvídense hay milagros pequeños y hay milagros gigantes milagros sobre el mundo natural pan comido como dicen que una persona cambie imposible dice el mundo y a un cierto exento lo es pero existe la posibilidad del arrepentimiento esa u es como es y siempre lo será porque es natural y jacob lo sabía jacob hizo preparaciones inimaginables inimaginables porque el sabía que la creación natural es una cosa pero la persona es otra y la persona no cambia y entonces es muy importante entender que tenemos que cambiar y ser otra nueva persona nacer de arriba en el mundo milagroso donde uno si puede aceptar las escrituras y aceptar a jesús cristo sin importar que nuestra fuerza natural lo lo odie pues lo rechace no permitan que porque la enemistad entre la serpiente y la mujer existe no reciban las palabras que comunico no es contra mi no soy yo a quien odian si a mi alguien más me dijera lo mismo yo también lo odiar a él porque no nos gusta que nos digan que hacer y en especial no nos gusta cambiar porque somos como somos y siempre lo seremos pero cuando jesús nació de la virgen maría desde ese entonces vivió una vida ejemplar porque nació quebrando la barrera natural y manifestando el mundo espiritual el mundo lleno de milagros y viviendo en ese camino apartado a Jehová sirviendo la voluntad que es celestial y manifestándola poniéndola en práctica aquí en la tierra entregándose un sacrificio vivo en vida y no conformado por lo natural sino transformado a lo espiritual y no conformado